¿Qué es la pasión de un hijo más en sociedad? Es presentar un hijo más en sociedad, que es una pasión que tenemos desde niños, quizás por haber nacido en una zona ferroviaria, en un ambiente ferroviario. Yo escuchaba de pequeño, mis primeras memorias activas son de 3, 4 años escuchando el silbalto del tren y saliendo, corriendo a verlo. Y en este entorno de un barrio obrero, trabajador, fuimos nosotros incorporando los valores propios de una sociedad muy sana. Entonces también esta instancia implica un agradecimiento, porque a veces estamos acostumbrados a peticionar muchas cosas y no a valorar y agradecer en una época de mucha turbulencia. Así que el agradecimiento va por ahí. Lo segundo, yo veía la realidad ferroviaria y eran otras épocas, entonces tomaba cajitas, pilas y recreaba con mi imaginación lo que veía en las vías del ferrocarril. Viene la tecnología y gracias al apoyo de la familia, de los padres, aparece el primer regalo de Reyes de una pista de tren. Era, bueno, un sueño hecho realidad. A partir de ahí me fui incorporando al mundo ferroviario, pertenecía al círculo de estudios ferroviarios del Uruguay. Bueno, fui enriqueciendo mi conocimiento y también a la par de los obreros ferroviarios, de los cuales me siento parte de esa familia. Y, bueno, quise representar esa realidad mediante la cultura del ferromodelismo, que es representar a escala lo que sucede en la vida real. Las grandes fábricas masivas no producen todo el material que circula acá, entonces nos vimos obligados, porque como dice el refrán, la necesidad agudiza el ingenio, a manualmente tratar de reproducir lo que veíamos en la realidad, porque queríamos ver en nuestra maqueta lo que veíamos todos los días acá en Uruguay. No queríamos los trenes de Europa y esos tan sofisticados. Luego de años de permanencia en el Metier, hemos llegado a acumular, creemos, a atesorar un material copioso y nos parecía casi un pecado no compartirlo con las generaciones más jóvenes que no han conocido esa realidad. Porque si bien en todo el mundo el ferrocarril es un medio de transporte masivo y actual, en Uruguay por distintas circunstancias ha tenido ciertas dificultades. Entonces, a veces, haber hecho un viaje en un tren de pasajeros es una cosa más perteneciente a la generación de nuestros abuelos y de nuestros padres que la de nuestros hijos. A partir de ahí, de esa realidad, lo que queremos es llevarlo a la población en general y especialmente a la población de educación primaria. Para eso, a través del Ministerio de Educación y Cultura, estamos instrumentando el registro de una idea que se llama Exposiciones Didácticas Itinerantes, donde en una nueva modalidad, todas las instituciones que tienen algo para ofrecer a la sociedad, vayan in situ a los centros educativos y no sea al revés, como sucedía anteriormente. En esa idea, estamos inaugurando esta nueva forma didáctica. Vamos a decir así, incorporando aquellas ideas de pedagogos como Inelda, Brunel, Vygotsky, que decían que el niño puede entender las realidades más complejas si se los presenta de un modo simple y adecuado a su psicología evolutiva, a su edad. Así que, bueno, eso. ¿Qué vemos en la maqueta? Es una exposición de trenes eléctricos a escala H0, quiere decir que es 87 veces más chica que el tamaño real, con infraestructuras que todas tienen, vamos a decir, la particularidad de lo que se ve acá en Uruguay, no es ninguna estación en particular, pero sí incorporamos distintos elementos que existen, que, por ejemplo, todas tienen en general mesa giratoria, desvíos, galpones, una estación similar a la Estación Central General Artigas, van a haber puentes, túneles, trenes de distinto tipo, el Águila Blanca, trenes Gans, trenes Fiat, de pasajeros, trenes de hacienda que fueron, vamos a decir, una realidad que vivió el Uruguay del siglo pasado, muy intensa, trenes de carga de distinto tipo, de Portland, de combustible, de arroz, transporte de arroz, que hasta hoy, día, se viene suscitando. Así que, básicamente, la idea es esa, es compartir con la gente, y especialmente con los niños, experiencias que quizás pertenecieron a otras generaciones, pero entendemos que el patrimonio ferroviario es un patrimonio laboral, cultural, y que no ha perdido vigencia, a pesar de que ha tenido, ya decimos, ciertas dificultades, sigue vigente en el imaginario colectivo. ¡Gracias!